El Tribunal Supremo Electoral Noel Orellana reveló que hay dificultades con los procesos que se realizan para el voto en el exterior de los comicios de 2024. El Tribunal Supremo Electoral realizará la convocatoria a las elecciones el 7 de septiembre, de acuerdo al calendario estipulado. Sin embargo, Noel Orellana dijo que este año a la ceremonia, donde se reciben invitados y se alquilan varios salones en un hotel, sería distinta, pues este año esperan reducir costos. Nosotros en un primer momento se había considerado la posibilidad de hacer invitados, digamos, las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, los dirigentes de los partidos políticos, diputados de la Asamblea Legislativa y otros funcionarios, pero también consideramos que las condiciones económicas del país no están dadas para realizar este tipo de eventos. Nosotros estamos siendo muy responsables, muy austeros en el uso de los recursos y consideramos que lo más conveniente era, pues, de que solo acudiéramos los representantes del Tribunal Supremo Electoral, es decir, los 10 magistrados, 5 propietarios y 5 suplentes que conformamos el Tribunal Supremo Electoral en aras del ahorro, pues. Otro de los temas pendientes que tiene el organismo colegiado es cómo sería la papeleta electrónica para el voto en el exterior, pues la dificultad radica en su tamaño. Ya que esta no se adecua a ningún tipo de dispositivo móvil o tablet, las pruebas que se han hecho solo muestra la bandera de un solo partido político. Lo complejo que es la papeleta que a través de un celular, de una laptop, se pueda identificar la papeleta de manera electrónica, son situaciones que nos están causando algún grado de dificultad, pero esperaríamos los próximos días también estar resolviendo, porque obviamente que tenemos que tener definido este tema a la brevedad posible. Para evitar señalamientos sobre el diseño de la papeleta, en los próximos días los partidos políticos que participarán en las elecciones del 2024 serán convocados.